Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar, vengo a darte la razón por que yo te hice mal. Yo fui el equivocado, yo fui el que nunca cumplí, yo soy el que ha pecado y ahora sufro yo por ti. Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar, vengo a darte la razón por que yo te hice mal. Yo fui el equivocado, yo fui el que nunca cumplí, yo soy el que ha pecado y ahora sufro yo por ti. Escucha mujer, descubre como soy, olvídate de ayer para vivir hoy. Acepta como fue, olvidas como soy, olvídate de ayer para vivir hoy. Escúchame mujer. Escucha mujer, descubre como soy, olvídate de ayer. Para vivir hoy. Para vivir hoy. Escúchame mujer, escúchame mujer. Escúchame mujer, escúchame mujer. Ahora por fi día, escúchame mujer. Tengo contigo a llorar. Vengo contigo a llorar, vengo a darte la razón, el por qué yo te hice mal. Música Yo sé que no hay palabras para poder cambiar La pena que se siente cuando un amor se va Pero será una pena si no vuelves a amar Déjame asegurarte, te quiero consolar Aquí está mi amor Puedes confiar en él Ya deja de sufrir Te enseñaría a vivir otra vez Dame una oportunidad Para tomar su lugar Verás que volverás a amar Como lo hiciste ayer Música Yo sé que ahora piensas Que no hay sinceridad Que solo son palabras Que no debes escuchar Pero yo te aseguro Que se pueden olvidar Heridas si se curan Pues me ha pasado igual Aquí está mi amor Puedes confiar en él Y ya deja de sufrir Te enseñaría a vivir otra vez Dame una oportunidad Para tomar su lugar Verás que volverás a amar Como lo hiciste ayer Música 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 Yo sé que aún me quieres Piénsalo bien Música 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 No te vayas No te vayas No te vayas Corazón Música Vamos a hablar Música 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 No te lo dudes, nunca te he sido mi fiel No te vayas, no te vayas, corazón No te vayas, no te vayas, por favor Quiero, que me recuerdes, con la canción que nos hacía callar Esa, que nos decía, de que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho, no, no Tan solo es algo, que te quiero pedir Óyela siempre, para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues oí, que tú te fuiste Se oyó, nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor, que por ti, yo sentí Busca tus sueños, no pienses más en mí Tú, que a otro amas Porque me quieres, si sabes la verdad Él no te quiere, solo te hará llorar Adiós, estoy muy triste Pues oí, que tú te fuiste Se oyó, se oyó, nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor, que por ti, yo sentí Busca tus sueños, no pienses más en mí Busca tus sueños, no pude hacerte feliz No quiero ser el rey del mundo Yo sé lo que es profundo Déjame decirte la verdad Rico lo quería sin prestar Con tesoros no te puedo comparar Hay tantas cosas tan brillantes Grandes casas y diamantes Palacios en lo alto Yo soñé Las riquezas yo dejé atrás Porque siento que algo simple vale más Eres suficiente amor Con tus ojos que ahora están Alumbrando mi vida No sé si un día sabrás Lo hermosa que estás No hay riquezas que valen más Música Eres suficiente amor Con tus ojos que ahora están Alumbrando mi vida Alumbrando mi vida No sé si un día sabrás Lo hermosa que estás No hay riquezas que valen más Música Eres suficiente amor Con tus ojos que ahora están Alumbrando mi vida No sé si un día sabrás Lo hermosa que estás No hay riquezas que valen más Música 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 ¡Gracias! Si vos no has tenido en mí Y ahora busco a la que me enamoró Esa que tanto confiaba en mí Y no la voy a cantar jamás Que llegaste tarde, que no me llamaste Siempre hay algo de eso para mí Que con quien andaba, con quien platicaba El amor no puede ser así Mi amor no vuelva de esto un infierno Si lo nuestro fue producto del cielo Por favor vuelve a ser de quien me enamoré ayer Y ahora busco a la que me enamoró Esa que tanto confiaba en mí Y no la voy a cantar jamás Que llegaste tarde, que no me llamaste Siempre hay algo de eso para mí Que con quien andaba, con quien platicaba El amor no puede ser así Mi amor no vuelva de esto un infierno Si lo nuestro fue producto del cielo Por favor vuelve a ser de quien me enamoré Que llegaste tarde, que no me llamaste Que llegaste tarde, que no me llamaste Siempre hay algo de eso para mí Que con quien andaba, con quien platicaba El amor no puede ser así Mi amor no vuelva de esto un infierno Si lo nuestro fue producto del cielo Por favor vuelve a ser de quien me enamoré ayer Por favor vuelve a ser de quien me enamoré ayer Con la mejor de tu sonrisa Llegaste a mi vida Me diste nuevas ilusiones Y yo creí en tu amor Y yo creí en tu amor Mas hoy de pronto te has marchado Sin explicarme la razón Y como un tonto yo he quedado Con este roto corazón Con este roto corazón ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Aquí me tienes esperando Lo que tu amor me prometió ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Te necesito más que al aire Más que a la vida Más que al sol Aquí conservo tus promesas Y de tus labios el sabor Mi vida por favor Mi vida por favor regresa Mi vida por favor regresa Ya no prolongues mi dolor Ya no prolongues mi dolor ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Aquí me tienes esperando Aquí me tienes esperando Lo que tu amor me prometió ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás mi amor? Más que a la vida Más que al sol Más que a la vida Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Las noches que te di De mar y te sigue Yo intento discutirte Lo sabes y lo sé Al menos quédate Con esta noche Prometo no tocarte Estás segura Estás segura Que hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esta sonrisa Definitiva Tu sonrisa que a mi rinco Me abrió tu paraíso Trae una cosa Trae una cosa Que yo no he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman todos No por eso No por eso No por eso Tú me vas a hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Y si no quieres Te he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Y caminó Y solo siento Si no quieres Si no quieres Y siempre hay Y siempre hay Vendes Y siempre hay Dos dedos De mal hecho sí que yo no intento discutir, pero no lo sabes y no sé. ¿Por qué esta vez agachas la mirada y me pides que sigamos sin tu amigo? Amigos para que maldita sea, que ahora amigo no creo, no creo a ti, pero a ti te amo. Pueden parecer vulgares, mis sentidos naturales, que hay una cosa que yo no te he dicho aún. Por eso tú me ves hacerme duro, sabes sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres vivir así, en ti he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Te cambio tú y solo siento que te quiero. Y te llevas con esa historia entre los dedos. Ok. 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 Señoras y señores, buenas noches. No sabes cuánto te extraño, desde aquel día en que te fuiste, cuando volaste de mi lado, dejando mi alma sola y triste. Son muchas noches que he llorado, pidiéndole a mi Dios por tu regreso. Será que estoy desesperado, quiero abrazarte y darte un beso. Regresa a mi lado, que este dolor me está acabando, recuerda que te amo y que por ti estaré esperando. Regresa a mi lado, quiero tenerte entre mis brazos, porque el silencio y la distancia, me han hecho ver que no he aprendido como estar sin ti. Son muchas noches que he llorado, pidiéndole a mi Dios por tu regreso. ¿Será que estoy desesperado, quiero abrazarte y darte un beso? Regresa a mi lado, que este dolor me está acabando, recuerda que te amo y que por ti estaré esperando. Regresa a mi lado, porque el silencio y la distancia, me han hecho ver que no he aprendido como estar sin ti. Regresa a mi lado, que este dolor me está acabando, recuerda que te amo y que por ti estaré esperando. Regresa a mi lado, porque el silencio y la distancia, me han hecho ver que no he aprendido como estar sin ti. Regresa a mi lado, 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 y mirás de la descripción, pero no he Department del Sólo. Te quiero, te extraño, te amo con locura ya no puedo más Te quiero, te extraño, tú eres la razón de mi felicidad Tú eres toda mi verdad, yo nunca te dejaré de amar Entre mil voces escucho tu voz Y el sentimiento hace más grande mi dolor Y la oscuridad me hace que te extrañe más Que ya mi amor no aguanto más Te quiero, te extraño, te amo con locura ya no puedo más Te quiero, te extraño, tú eres la razón de mi felicidad Tú eres toda mi verdad, yo nunca te dejaré de amar Te quiero, te extraño, te amo con locura ya no puedo más Te quiero, te extraño, tú eres la razón de mi felicidad Tú eres toda mi verdad, yo nunca te dejaré de amar Te quiero, te extraño, te quiero, te extraño Te quiero, te extraño Como hago para que te enteres, para que me entiendas que vivo por ti Como hago para que comprendas que todo lo que hago es pensando en ti ¿Qué hago con más de mil estrellas que no quisiste recibir? ¿Cómo hago para convencerte que es verdad que te amo y quiero ser de ti? Dímelo ya, dime que sí Dí que me quieres como yo te quiero y que eres para mí Dímelo ya, dime que sí Dí que mi sueño se ha hecho realidad y que eres para mí Sabes que todo lo que pido, no importa que sea Ya te digo que sí, sabes que quiero complacerte solo por tenerte y hacerte feliz Pero por más que te consiento, mi amor no me dices que sí Decídete que te prometo que solo contigo y por ti he de vivir Dímelo ya, dime que sí Dí que me quieres como yo te quiero y que eres para mí Dímelo ya, dime que sí Dí que me quieres como yo te quiero y que eres para mí Dímelo ya, dime que sí Dí que me quieres como yo te quiero y que eres para mí Dímelo ya, dime que sí Dí que mi sueño se ha hecho realidad y que eres para mí Dímelo ya, dime que sí Dímelo ya, dime que sí Dímelo ya, dime que sí Gracias.